Música Pues mira, las casetas no se veían. Las casetas de nieve. ¿Qué creen que me ha puesto la nota punta? No, no. Un trocillo también. ¿Mio que está rota? Claro, es que... Pero bueno, no sé eso. Yo siempre lo veo. Es un masivo. Qué bonito. Madre mía. Madre mía. Lo hayas visto. Claro, cuando vas para allá viene, pero luego... No, 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 no. No, 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 no. Está claro. Pero no afecta a nada de todo esto. Gracias por acudir aquí, como dice el consejero de Fomento y Medio Ambiente, a un lugar tan lejano pero tan bello de nuestra comunidad autónoma. Estamos realizando una visita al Parque Natural Picos de Europa, a la zona que corresponde a Castilla y León. Y para nosotros esto, y creo que sobre todo en unos momentos tan singulares, en el verano, en unos momentos en los que el medio ambiente nos suele dar muchos disgustos y muchas preocupaciones por los incendios que se producen, venir aquí hoy yo creo que nos reconforta con nuestra tierra, nos reconforta con todas esas actividades que se hacen a lo largo del año para preservar el medio natural. Este enclave, como decimos, es uno de los más bellos de España, es un lugar en el que tenemos que hacer un ejercicio de coordinación, porque corresponde a tres comunidades autónomas diferentes la parte de gestión y de mantenimiento. Saben que está Cantabria, que está Asturias y que estamos nosotros, Castilla y León, a través de dos municipios, a través de Oseja y a través de Posada de Baldeón. Estamos, como les decíamos, viendo y recordando todo eso que significa el medio natural para nuestra comunidad autónoma, que es una de las mayores fuentes de riqueza, una de las mayores fuentes de biodiversidad y uno de los emblemas de nuestra comunidad autónoma. Cuando hablamos de Castilla y León, el medio natural siempre tiene que estar ahí. Pero no tenemos que olvidarnos que el medio natural en este caso, y concretamente con los dos municipios cuyos alcaldes nos están acompañando, es también su medio de vida. Estamos hablando de preservar el medio natural, pero también preservar que en estos municipios se desarrolle una calidad de vida y que se convierta en una forma de convivencia entre los dos, es decir, no interfiere preservar la naturaleza con el desarrollo, no interfiere con aquellos proyectos que quieren hacer las personas que vivan aquí, y ese es quizá el encaje ese de bolillos que tenemos que hacer entre los responsables municipales y las administraciones. Afortunadamente, en este momento creo que hay muchos proyectos en marcha, hay muchos proyectos que buscan no solamente atraer el turismo en estas épocas, sino durante todo el año. Es muy importante para nosotros que durante los 365 días haya posibilidades de hacer actividades en esta zona y que siempre tengan esa parte de riqueza que atrae el turismo. Hay proyectos tanto de rutas senderistas como de diversas competiciones, como de diversas formas de visualizar las dos casas del parque que se están ahora construyendo, que creo que van a ser un emblema para las dos localidades, casas del parque que también tienen que ser un motivo de atracción. También queremos aprovechar hoy para que ellos nos cuenten todas esas dificultades que a veces se encuentran a la hora de desarrollar los proyectos, porque tenemos muy claro que nuestra obligación es agilizar los procesos, simplificar en la medida de lo posible. Todos sabemos que es muy complejo cuando hay medio natural, tenemos que ser muy cautos a la hora de autorizar algo, pero ello no impide que lo hagamos con una cierta diligencia. Y además en este año especialmente se han recuperado esas ayudas por parte del Ministerio. En el reciente mes de julio se aprobaron ayudas para Picos de Europa que irán destinadas no solamente a los ayuntamientos, a esos proyectos que ellos planteen, sino también a los de particulares, es decir, personas con iniciativas o pequeños empresarios que quieran hacer algo que redunde en el desarrollo de las dos localidades. Por eso nuestra tarea fundamental hoy por parte del consejero y los responsables de la consejería es escucharles, escuchar a los alcaldes y en base a lo que ellos nos planteen pues iremos viendo qué fórmulas tenemos de colaboración y como les digo siempre con esa premisa que el medio natural hay que conservarlo, el medio natural para nosotros es una fuente de riqueza en todos los sentidos, pero evidentemente no puede interferir con el desarrollo de los pueblos en los que están ni con el desarrollo de las personas que quieren vivir aquí. Una de las preocupaciones que siempre hay en esta zona en relación al parque es la desigualdad en el número de visitantes que existe en Castilla y León respecto a las otras dos vertientes. No sé si se tiene ya algún plan de actuación en ese sentido. Ese es uno de los aspectos que queremos hablar con ellos porque efectivamente les preocupa la desestacionalización porque no queremos una concentración. De hecho piense que tampoco buscamos un turismo, el medio natural tiene que tener un turismo suficiente pero también es incompatible con un turismo masivo. Por tanto no se trata tanto de la cantidad que es cierto que no en las otras vertientes pues quizá por tradición, quizá por los años de evolución, piensen que la primera declaración de parque natural correspondió solamente a la zona de Asturias y hace casi un siglo, es decir que llevan unos años podríamos decir con mayor tradición o con mayor cultura. Pero nosotros no buscamos ese turismo masivo, buscamos un turismo acorde con las condiciones naturales y permanente. Por eso en ese sentido sí que vamos a trabajar pero como les digo teniendo en cuenta que la masificación en este caso no es el objetivo. Pero aquí hay un problema muy grande y muy significativo es que cuando se habla de León siempre se habla de protección del medio ambiente, nos hablan Asturias, nos hablan Cantabria y eso está realizando muchos proyectos necesarios en Oseja y necesarios en Posa de Baldeón para el desarrollo turístico de esta zona. Bueno pues esos instrumentos de coordinación que además la propia normativa, la ley aprobada el año pasado nos va a obligar a tener, esos instrumentos de coordinación también van a trabajar en eso, es decir las condiciones o las exigencias o esas partes que dificultan un proyecto tienen que ser igual en los tres lugares, es decir no puede haber que una comunidad autónoma, teniendo en cuenta que estamos protegiendo un mismo lugar, un mismo parque natural, haya diferencias entre las comunidades autónomas. Ese es de los retos que tenemos que abordar porque evidentemente aquí no podemos decir que seamos diferentes, en esto tenemos que tender a la igualdad y desde luego no se van a paralizar aquí proyectos que en otros lugares sí se puedan hacer. Igual de exigencias e igual de responsabilidades en las tres comunidades. Me gustaría a mí preguntar también si es posible por incendios forestales, es inevitable ahora en estos días, este fin de semana o en estos últimos cuatro días, dos incendios al menos en la comarca del Vierzo intencionados, no sé si hay alguna novedad porque en el caso de Peranzanes estaba ya buscando al autor, no sé si hay alguna novedad. Bueno, la novedad principal es que están controlados y por tanto ahora mismo, hasta esta hora, tenemos una situación de tranquilidad en la provincia, pero sí es cierto, es algo que es público y notorio, León y Zamora llevan la inmensa mayoría de los incendios forestales que se han producido en la comunidad de Castilla y León. Yo ya lo he dicho alguna vez más, lo hemos dicho en la visita que hicimos hace poco a Sanabria, hace escasos días, que existen muchas zonas forestales en la comunidad autónoma, muchas, sin embargo los incendios se concentran esencialmente en la provincia de León y en Zamora, y especialmente en la provincia de León, y especialmente en el Vierzo, especialmente en la zona de la Cabrera. Lo que yo tengo que decir es lo siguiente, por un lado está la investigación que hace la brigada de investigación de incendios forestales de la propia Junta de Castilla y León para establecer administrativamente las causas, las consecuencias y por lo tanto las responsabilidades del siniestro, y por lo tanto está la investigación judicial, la investigación judicial, que lleva a través del SEPRONA de la Guardia Civil, y para ambas instancias yo pido la colaboración de los ciudadanos. Y yo sé que es muy difícil llegar a una identificación de un autor y a una condena de unas penas enormes con las que castiga el Código Penal este tipo de incendios, piénsese que son penas que incluso pueden superar los 20 años de prisión, de penas de asesinato, aunque no haya habido ninguna víctima. Entonces hay que concienciar de la importancia del bien jurídico, cuando el Código Penal castiga este ataque al medio natural con penas como un asesinato, hay que pensar que es que se está valorando desde el punto de vista de la Constitución, que está prevista la protección del medio natural, y desde el punto de vista de la Constitución el negativo, que es el Código Penal, la importancia enorme que tiene este bien jurídico para nuestro país y para nuestra comunidad. Por lo tanto pido la máxima colaboración para que la Guardia Civil pueda hacer su trabajo, identificar a los autores, y sé que es difícil identificarlos y llegar a una condena, y hemos vivido un proceso judicial reciente en León, donde finalmente no tuvo un resultado exitoso respecto a la identificación de un autor condenado, y hasta que los jueces no condenen por sentencia o firme, no se puede decir que esa persona sea la autora. Por lo tanto es necesario extremar las garantías en la investigación para que las pruebas sean contundentes y no haya lugar a absoluciones si se condene y se identifique a la persona verdaderamente autora. Pero aunque no se llegue ahí, los pueblos saben quién quema los montes. Caramba, que haya una labor de aislamiento de estas personas, una labor de protesta ante estas personas, por lo tanto una labor en la que consigamos finalmente que estas actitudes tan dañinas para la media natural y por tanto para las personas se terminen. León destaca especialmente por ello, 5, 7, 4 focos, es decir, no hace falta ser un técnico para saber que eso es provocado. Por lo tanto el 52% de los incendios se provocan intencionalmente, y otro 40% de forma imprudente. La mano del hombre está en todos ellos, por lo tanto no podemos evitar que haya altas temperaturas, que haya sequedad, eso lo podemos evitar, pero la mano del hombre sí la podemos evitar y en consecuencia vean lo que ha pasado en la Sierra de Gata, qué gran incendio, acuérdense de lo que pasó en Casto Contigo, tan terrible incendio, eso está en nuestras manos, evitarlo en un 92%. Tendamos a ello y colaboremos todos para que eso sea así.